Integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas cerraron la circulación de la calle Pino Suárez en el Centro Histórico de Oaxaca para exigir en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca la entrega de recursos para proyectos productivos en diversas comunidades de la entidad. Aristarco Salas Martínez, representante y militante de la API, destacó que estos proyectos beneficiarían a más de 80.000 personas, proyectos que están parados desde el año 2014. Asimismo, dijo que las acciones se intensificarán si Finanzas no responde a su llamado, ya que desde el pasado 10 de abril iniciaron movilizaciones con una marcha en la ciudad. Proyectos productivos para el campo, mejoramientos de vivienda, proyectos agrícolas de tipo comercial en todos los ámbitos de la productividad del Estado de Oaxaca. ¿Cuántos proyectos estás? Híjole, sí son varios proyectos, desde el apoyo a la producción como hasta el paquete de mejoramiento de vivienda. La respuesta del titular de Finanzas es tajante, simplemente nos dice que no hay dinero, puntualizó Salas Martínez. No hay dinero, eso es lo que nos dicen Finanzas. Por una parte dice el secretario que en el Estado no hay dinero y por otra parte los diputados federales presumen que lograron un presupuesto histórico para el Estado de Oaxaca. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, Celestino Chacón.